Hoy vamos a salir un ratito de este tema del dólar a mil mangos, de la política de las elecciones, de, bueno, tanta angustia... ¡Ay, Uber! Y toda esta batalla que hay con los taxistas, o del partido de San Martín por los cuartos de final de la Copa Argentina. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de cultura, y de arte popular. Porque cuando hablamos de musicales, hablamos de arte popular, que le llega a todo el mundo. Está con nosotros una cultura de esta disciplina acá de San Juan, que es Sonia Belmonte. Bienvenida, un gusto recibirte. Hola, bueno, muchas gracias. Y el invitado, que es, a ver, este, ¿cómo decirlo? Tiene un currículum enorme, enorme. Por ahí algunos lo identifiquen más por su participación en series muy, muy vistas en la tele. Pero tiene un currículum mucho, mucho más grande, ¿no? En esta disciplina de teatro musical, de la comedia musical. Y es Leo Bocio, que está con nosotros. Bienvenido, Leo, un gusto recibirte. ¿Qué tal? Un placer. Gracias. Y esto tiene que ver, me habrán visto muy recurrente, con el tema comedia musical, teatro musical, porque es el metier, ¿no? Es este primer festival que se está organizando en San Juan. Total. La verdad que estamos felices porque comienza una gran semana para los artistas de San Juan, donde queremos reunirnos para trabajar justamente en la formación, apuntar a una profesionalización del artista en teatro musical. Contamos con la presencia de referentes, no de todos, de un grupo de referentes de la capital, que nos cuesta un montón acceder a la formación. Y nosotros creemos que somos capaces de habitar espacios culturales y artísticos acá en San Juan, que tenemos unas infraestructuras divinas para poder gozar y disfrutar, pero siempre desde la mano de una formación. Mirá, yo llevo 20 años en la provincia gestando artistas en teatro musical. Y siempre nos cuesta, nos cuesta por una cuestión que lo hemos hablado con Leo, hablábamos recién fuera del aire, con estos prejuicios del teatro musical, pero creemos que la formación hace al nivel académico y a nivel artístico que podemos ver en una sala. Y a eso viene Leo. Y Leo es nuestro, entre otras de las cosas que viene, no solamente a tomar un vinito, sino también él viene porque cree realmente en los talentos del interior del país, en donde podemos federalizar un trabajo y podemos generar redes que tengan que ver con esta contención de quien estudia y que se está formando y que trabaja de esto, pueda tener un canal mucho más viable hacia la capital y hacia otros. Porque bueno, soy del interior, soy de Rosario, me fui hace muchos años ya a vivir a Buenos Aires, pero me pasó esto de saber, de saberme como un sanjuanino, digo, toda la dedicación y el sacrificio que uno ofrece cuando se dedica a una disciplina artística y todo el trabajo que hay por delante, ¿no? Y poder poner en valor, como dice Sonia, o sea, yo hace muchos años me empecé, soy actor de base, pero empecé a escribir, a dirigir y me empezó a suceder esto de generar conexión, armar festivales y comunidad. Y como comparto con Sonia ese espíritu de que hay que estar formado y que hay que integrar. Digo, el teatro musical lo que tiene de bello es la integración de otras disciplinas, como la música, la danza, el teatro, la escenografía, esto lo hablábamos fuera de ahí, del Rey León. Digo, todas las artes convergen en ese espacio que es el teatro musical. Y tiene eso, tiene la complejidad, que hay que estar muy bien preparado y tiene una, y de premio tiene un disfrute poder hacer un teatro musical, digo, y sumo esto que dice Sonia, cuanto uno más formado esté, más entrenado, con más capacidad, con más conocimiento, más se entrega ese disfrute que es hacer y ver una buena obra de teatro musical en todo su espectro. Pero digo, ahí, no me quiero entrar a poner tecnicista, pero está la ópera rock, el teatro musical, el musical en sí, digo, hay como una diversidad. Son géneros. Digo, que es donde los actores cantan y también hablan, diversas que solo cantan. Claro, claro, claro. Y para mí como la experiencia más allá de hacedor del teatro musical, como espectador, yo disfruto mucho, digo, como invito a la gente a que abra su visión al teatro musical. O sea, que de repente el teatro musical por ahí intimida un poquitito, como público. Es verdad. Porque es intimida, porque dice, che, todo es cantado. Hasta que uno engancha, ¿viste? Sí. Y cuando enganchás ya te olvidás que están cantando. Es como que empezás a transitar, ¿no? A disfrutar de la historia, ¿no? A transitar por ahí. El tema de la historia que se está tejiendo, ¿eh? La obra que dirigimos y que escribimos con Sonia, que se llama En la noche hay demonios, es teatro musical, digo, hay texto, hay dramaturgia, los actores cuentan una historia en donde por momentos le excede lo que les pasa y necesitan cantar. Claro. Digo, pero hay texto, hay escenas, digo, en eso es menos invasiva que solo cantar. Claro, tal cual. ¿Cuándo sube esta obra concretamente al escenario? Esta obra sube el 14, el sábado, en la Sala Auditorio del Bicentenario, 21 a 30. Están todos invitados. La verdad que pensar también en esto, ¿no? Hablábamos recién de las adaptaciones de Broadway, que sabemos que tiene su envergadura. Pero creemos también mucho en un teatro local. Claro. En un teatro nuestro. Que cuente nuestras historias. Que cuente una historia que nos pertenezca, ¿viste? Es esta, ¿no? Demonios. Demonios, es esta, tal cual. Este sábado, 21 a 30, ¿no? 21 a 30, el sábado 14, en el Teatro Bicentenario, en la Sala Auditorio. Las entradas están ahí en venta en tuentrada.com, ¿no? Tal cual. Están ya en la venta, va muy bien la venta de entradas, pero sí está bueno esto reforzar la gestión del público, ¿no? Animar al público a que se siente una butaca a ver otro tipo de disciplina que tiene que ver con el teatro. Claro. Que nos abre hacia otro universo y hay otro lenguaje, no solamente el actoral, sino en la música, la danza. Que se sienta interpelado, digo, puntualmente, acá la obra habla de jóvenes que se presentan frente a la vida con todo lo que conlleva presentarse en la vida, digo, con sus temores, sus inquietudes, sus incertidumbres. Digo, y habla de eso, y hablan de jóvenes de San Juan. Digo, podrían estar en cualquier lugar del mundo, pero lo que cuentan, lo que dicen, sucede acá, digo. Esos son los demonios. Eso es lo que les pasa. Y es re lindo, lo que tiene lindo el teatro, el cine, digo, todas las áreas, es que vos te sientas interpelado, digo, que te veas ahí. Claro. Y creo que demonios tiene eso, vos te ves en el escenario. Digo esto, insisto, con que la gente se permita vivir esas experiencias, ¿no? A venir a ver... ¿Cómo está integrado el elenco? ¿Son muchos personajes? El elenco son nueve actores en escena. Hermosos. Hermosas. Hermosos, sí, la verdad que han puesto su alma ahí porque se sienten totalmente identificados con el texto que con Leo armamos y readaptamos de una obra original anterior. Tenemos un coreógrafo, Renata Pariente, el Leo está como director general, yo también, Emma Pi, que está como asistente de dirección, Paulita García, que ella está como dirección de actores, y Martín Rodrigo, que está en dirección coral y vocal. Es una ingeniería. Sí, no, no, somos una... Y quedaron, y quedó gente afuera. Y quedó gente afuera. Granivista, iluminación, tal cual, vestuarista, o sea, hay un montón de... El armado de un musical tiene muchas aristas, porque hay una creación de música original, donde esto se gestó, bueno, Lucio Flores, quien nos escribió musicalmente la obra. Casi nada. Casi nada. Así que tenemos mucho talento y es nuestro. Sí. Y lo valoro y lo celebro mucho de la gente que hoy está como coreógrafo, como director de actores. Surgió del teatro musical que vengo gestando de hace 20 años. Y valoro que se vean musicales con alumnos en un principio, que hoy son profesionales, que están en la provincia o fuera de la provincia. De hecho, Emanuel Pique, con quien coordino este festival, fue alumno mío de principio cuando arrancamos. Entonces digo, esto es, vale la pena. Lo celebramos. Hablemos de los prejuicios. Porque lo primero que yo es, al sentarse acá, le voy a decir, bueno, está el tema del prejuicio. ¿Cuáles son los prejuicios con los que tiene que convivir el teatro musical? El teatro musical. Y tiene el prejuicio, primero esto, como, hay como una entelequia, como que la gente no canta. Llama primero esto que vos dijiste, digo, ¿cómo la gente canta? Y yo lo desarmo, nos la pasamos cantando en la vida real. Bueno, los sanjuaninos hablamos cantando. Ya, no, 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 no. Pero digo, la vida, digo, hay algo que tiene que ver también con el movimiento de muchas décadas del teatro, de solo representar de manera realista la vida. Y el teatro lo que hace es, el teatro musical, al contrario, te lleva a la poesía todo el tiempo. Y yo considero que la vida tiene mucho más que ver con la poesía que con la prosa, digo. Uno está todo el tiempo escuchando música, cantando, cantando en la ducha, vas a la cancha, cantás una canción, vas al boliche, le cantás a tu hijo, a tu hija. Digo, hay algo de la musicalidad que el teatro musical trae. Claro. Y per se la gente tiene un prejuicio, pero creo que cuando está lindo, bien hecho el teatro musical, enseguida se rompe, porque si sabes, ¿verdad? Sí, sí. O lo de la danza, digo, ¿no? Sí, sí. Uno, también, digo, la vida es una coreografía, hay que detenerse a observarlo, ¿no? Digo, te levantás, hacés tu rutina, vas al baño, te deshacés el desayuno, vas al trabajo. Y es una coreografía, digo, el teatro musical representa de manera poética algo que está sucediendo todo el tiempo. Entonces, y la gente no lo tiene naturalizado. Entonces, el primer prejuicio es, ah, cantan y bailan. Sí, me pasó, ¿no? No, este, bueno, a ver, y es un arte que ustedes me sabrán corregir, pero que está anclado en la ópera, ¿no? Arranda con la ópera, arranda. Realmente el precursor de esto es la ópera. Y rompe con algo que también tiene, hay un prejuicio con el tema de la virtud, que ahora se desarmó un montón, que no solo el canto y la danza es para los virtuosos, digo, que tenga que ser de una amplitud vocal o de una destreza física. Digo, hay un montón de teatro, de obras musicales en donde empezaron a romper. Digo, esto de la ópera rock, las obras con canciones, canciones chiquitas, con melodías muy sencillas, digo. Hay algo que también quiere decir que eso, según qué musical, digo, una cosa es Chicago o el Rey León, esto digo, musicales de una gran dilucuencia donde la destreza cuentan y hay musicales... Miserables, viste. Exacto, miserables. Claro, claro, que es como... Que son más operísticos y después hay otro teatro musical que tiene más que ver con la dramaturgia teatral, que es contar historias. Claro, claro. Y usa el recurso de la música y usa el recurso de la danza con lo que hay. Claro. Y también pienso que esto del prejuicio está dado también por una cuestión de no hay historia, sino... o hay una mezcla entre la revista de años, de antes, pero ¿cómo? ¿El teatro musical es revista de lo que se usa? No. El teatro musical es teatro. Claro. Solo que tiene texto, tiene una historia que contar y que cuando ya las palabras no alcanzan, como decía Leo, empiezo a cantar. Claro. Y que también en esa música va transmitido lo que está haciendo. Entonces el público siente cosas... Es muy emocional. Es muy emocional. Es muy emocional. El mejor ejemplo es la cancha. Yo soy cero fútbol. Claro. Pero digo, cuando me pasaron en clases o cosas, digo, no canta. Y la gente va a la cancha y no puede... Digo, empezás a cantar. Digo, la pasión te lleva a cantar. Tal cual. Hay algo de eso que es muy natural en las personas. Entonces, reiteramos. Este sábado, este que viene, ¿no? Fien de semana largo. Sí, tal cual. El lindo plan. Ahí en la sala auditorium del Teatro del Bicentenario. Pero, demonios, a partir de las 21, 21.30, vayan antes, porque consejos de estacionamiento, toda esa cosa, vayan antes. Sé por qué se lo digo. Y se va a volver a poner en escena, seguramente. Esto es un puntapié y un retreno, pero la idea es que esta sea una obra que tenga su recorrido, que pueda ir hacia el interior de la provincia y, por qué no, ir a otras plazas. Esa es nuestra intención, porque creemos en el producto, es muy bueno y yo creo que estamos a la altura que merecen cualquier sala. Y nuevamente, desde acá, alentamos y estimulamos a los talentos locales, de todos los géneros, de todas las ramas, poder acompañar a nuestros artistas que hablan de nuestros temas, de lo que nos pasa a nosotros. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias.